Las probabilidades de que te alcance un rayo alguna vez en tu vida es de 1 entre 3 millones, y es casi imposible que te ocurra dos veces, y además vivir para contarlo. Menos para este hombre, que le pasó 7 veces. Nacido en 1912, Roy Sullivan fue guardabosques en el Parque Nacional de Shenandoah, en Virginia. En 1942 se encontraba en una torre de vigilancia del parque, donde recibió su primera descarga eléctrica. El rayo impactó sobre su pierna y perdió la uña del dedo gordo del pie. 20 años más tarde, recibió el segundo impacto, y su pesadilla duró toda la década de los 70. Roy recibió quemaduras varias veces en hombros, espalda, pecho y estómago, y se quemó el pelo y las cejas dos veces, además de perder el conocimiento. Pero más allá de eso, nunca tuvo heridas de gravedad, y pudo recuperarse en todo momento, a pesar de que en algunas ocasiones la electricidad del rayo recorrió todo su cuerpo. Puede parecer que era el hombre más afortunado del mundo, y que debía sentirse agradecido por ello, pero su particular condición lo fue transformando en una persona malhumorada y depresiva, hasta que en 1983 Sullivan se quitó la vida. Ya que...